Para fingir demencia, como si no me conocieras ¿Sabes lo que me da mucho asco? Las ensaladas con frutas Tengo una amiga que siempre come ensaladas con frutas Y sé que es la que va, eh Sé que es la, como medio hasta es una moda Pero es una ensalada normal con uvas, ponele O con manzana Y ella me dice, no, pero es riquísima, la tenés que probar Y a mí me da un asco Como que siento que hay cosas que no se mezclan La banana y la espinaca, bueno, capaz para algunos no se mezclan Para mí sí se mezcla Se mezcla en un contexto de smoothie, obvio, ¿no? O sea, digo, nunca, porque en realidad si me pongo a pensar la espinaca y banana Es como una ensalada De fruta y verdura Pero en smoothie siento que va, pero en una ensalada me da un poco de asco Bastante, no puedo comer Con naranja es riquísimo, debería probarla capaz Pero siento que, no me imagino comiendo Palta Con tomate Zanahoria rallada, remolacha Y manzana, siento que ahí cual La manzana está de más, me parece como una mezcla que no Es como, me parece como esas mezclas Tipo como la pizza de ananá, esa onda No sé, a alguna persona le gustará la pizza de ananá O, bueno, famosísima persona que me soltó la mano Que le gustaba o le gustan las empanadas de ciruela Decís de ciruela Podiendo comerte una empanada de cuatro quesos Elegir ciruela Entiendo, te puedes llegar a ponerle a gustar Pero digo, o la gente que Va a la heladería y se pide esos sabores tipo Lima-limón Igual el limón es rico, ¿eh? Pero digo, pero es rico pero nunca comparado con el dulce de leche, por ejemplo A eso voy Como digo, sí, capaz la pizza de ananá te puede gustar Pero nunca te puede gustar más que una pizza de cuatro quesos Una empanada de ciruela Ponele que en un caso No sé cómo te puede llegar No sé en qué momento a uno se le ocurre Ver un menú donde hay un montón de empanadas Una dice de ciruela y decir Ay, la voy a probar a ver si me gusta Y que te guste No lo entiendo de eso Pero ponele que te llegue a gustar Te puede gustar pero nunca te puede gustar más que una buena empanada de jamón y queso De cuatro quesos De carne A mí no me gusta la empanada de carne Pero entiendo que hay mucha gente que sí Y entiendo que te puede gustar la empanada de carne A mí no me gusta la empanada de carne porque tiene cebolla básicamente Y siempre le ponen cebolla Y yo cebolla no puedo comer Tipo, me da mucho asco Pero puedo entender que te guste Pero de ciruela Igual para gustos, chicos Para gustos colores, como dice el primo Igual deberías intentar con la cebolla Ay, no puedo, no, no puedo Mirá, yo una vez leí en un libro Cuando yo me estaba haciendo crudivegana Leía muchos libros de los que tu cuerpo te pide Porque el mambo del crudiveganismo Y del veganismo en general Pero más del crudiveganismo Es escuchar a tu cuerpo Siempre Es tu cuerpo que te va a pedir Vieron que a veces tenés ganas de algo dulzón A veces de algo salado Eso es tu cuerpo Que te está diciendo Quiero comer algo dulce Quiero comer algo salado ¿No? Tengo al secar la gola Bueno, tenés sed Anda, escuchá a tu cuerpo Anda a tomar agua Bueno, con el crudiveganismo Era muy esa onda Entonces, como uno de los lemas De un libro que yo leí Yo leí millones de libros Digo, no es que sea del crudiveganismo Sino de un libro que yo leí Que hay como muchas fuentes Muchas vertientes Que decía Si vos, naturalmente No te genera ganas de comer cebolla O comer el vegetal Al que sea Quiere decir que no lo necesitas Chicos, todo esto que estoy diciendo Por favor Lo toman así Además Se lo está diciendo una persona Que llegó a pesar 57 kilos Midiendo un 80 Se desmayó Por falta de nutrientes Rodó al piso Las caderas abajo Y se quebró una costilla Y le sacaron dos dientes O sea, digo Yo soy Nutricionista Bainerea O sea, no lo tomen Ni siquiera con pinzas No lo tomen Lo que estoy diciendo Solamente le estoy contando Mi experiencia y mi recorrido Yo eso Vieron que una Es muy que Lo que te conviene Lo tomás al pie de la letra Lo que te conviene Lo defendés Y lo militás Y de repente Como que empezás a repetir cosas Que si esto Ni siquiera sé si es verdad Pero me conviene creerlo Porque aplica a mí Entonces digo Yo nunca tuve ganas de cebolla No me gusta Naturalmente no me gusta No me voy a obligar Llega a los 39 años Bastante sana O sea, digo No me petis suiz Evidentemente No sé, no es tan importante También había visto Una vez La chinochina Esto la gente que me seguía En mi blog Maravillosa tu pizza Mi blog de viajes La chinochina Era una chinochina De Hong Kong Que yo no sabía Si era chino o china Y por eso le decía Chinochina Nunca supe si era mujer o hombre Ella contaba Que comía bananas solamente Porque decía Los monos Comen bananas Y viven bien Y nosotros venimos de los monos Entonces Con que coma solamente bananas Estoy bien Estoy muy nutrido Y vos lo veías Y decías Chinochina Chinochina Pero le juro que decía eso Y vos lo veías todo el día Al chinochina comiendo banana Banana, banana, banana Banana, banana Para aquí, banana, para allá Porque él juraba eso Decía Los monos solamente comen bananas Y están bien Y bueno Entonces nosotros también Pero bueno Yo qué sé Pero no sé Y sos un mono Chinochina Sos un chinochina Igual él se lo veía bien Yo o sea, digo Se lo veía bien en el sentido de Vieron que los chinos igual Están en otro plano corporal también Como siento que ellos comen cosas Que pueden vivir arroz Ponele Como vos básicamente Martina No, pero yo comía más cosas que bananas Yo comía bananas Comía lechuga Estoy tratando de pensar más cosas Y no me acuerdo Qué otros alimentos ingería No, comía A veces me comía un mango Para darme un gustito Uvas Mucha uva verde Chanahoria rallada Pero no le ponía sal O sí le ponía sal No, lo que no le ponía era aceite Porque no podía ser nada No, sal creo que tampoco Yo no Todo lo que yo comía Tenía que ser sí o sí natural No podía ser nada Ni procesado Ni que haya llegado a su estado Porque no Tampoco podía hervir comida Yo no podía hervir arvejas O hervir lentejas Las lentejas Un crudivegano No las hierve Las germina ¿Entienden? El crudivegano No come nada Que no sea crudo Entonces no podés Ni siquiera podés hervir No es que no comes animales No, no, no Es además de no comer animales No comes nada Que no sea crudo Entonces cualquier cosa El arroz Por ejemplo No lo podés comer Porque lo tenés que hervir Sí o sí O sea, lo de hervir Digo, tenés que poner en agua Entonces claro Para mí también se me simplificaba todo Porque decía Qué fácil No tengo que cocinar nunca más Me la paso comiendo Banana, mango Uva verde y lechuga Well Así llega a pesar 57 kilos Y ya saben la historia Chicos No comía nada Que genere sombra Claro, yo no como nada Que genere sombra Nada Ese es mi lema No como nada Que genere sombra Nada Están repirados Sí No, no Si lo haces bien Está bien Lo que pasa es que yo lo hacía Re inconsciente Yo lo hacía leyendo un libro De un tipo Que se llamaba algo de dieta No, dieta no Porque ellos no le dicen dieta Dicen esto es un estilo de vida Se llamaba como Estilo de vida 80-20 Algo así era Que consistía en Que vos tenías que comer 80% como de hidratos Y 20% de no sé qué Una cosa así Y él decía Lo único que necesita El cuerpo humano Para sobrevivir Es la lechuga Entonces él decía Si solamente comiéramos lechuga Todo el día Estaríamos perfectos De salud No si teníamos nada más Comer una pizza Se puede Pero tipo Si es una porción por año Una cosa así 4-20 Claro, 4-20 Es la dieta 4-20 Y vos lo veías en videos Porque es un chabón Súper famoso, eh No sé en qué andar ahora Pero era el mentor de Robana Robana lo promocionaba mucho Y yo fan de Robana Tipo yo fan de cualquier cosa Que sea TCA Yo veía un TCA Y me aferraba Y suscribir Suscribir campanita Activar notificaciones Todo Y ella Promocionaba siempre Claro, eso Y yo entonces Empecé a ver los videos Del tipo este Y vos lo veías al tipo En los videos comiendo lechuga Nada más Y decía La lechuga es rica Si vos Si la comen mucho Se van a acostumbrar al sabor Porque claro Él leía como comentarios De la gente, ¿no? Y se ve que la gente Le ponía Che, pero es La verdad que comer lechuga Hay que tener ganas, eh O sea Porque además lechuga Así nomás No le podés poner sal Porque la sal es mala Entonces El tipo agarraba La planta de lechuga Así La mordía Y vos lo veías masticando Y decía Qué rica Qué rica Me siento lleno Pero yo compraba todo eso Si imaginas el TCA galopante Que tenía Y además también Yo hice una combineta Ayuno intermitente Y yo decía Ay, la peor combineta del mundo La combineta más Tipo En mi casa tocas un TCA No, no Y me aferro Tipo Y no toca el suelo No, no Yo combiné Ayuno intermitente Con no comer básicamente Entonces era como Yo veía el ayuno Yo era como un Buda Me faltaba estar en el Tíbet Entonces claro Yo arreglaba Para levantarme tarde Para no tener hambre Ay, era hermoso Yo naturalmente Me levanto siempre muy temprano Pero en Egipto Yo vivía más de noche Que de día Porque me la pasaba Fiki-fiki Entonces ahí no me levantaba Tan temprano Pero igual yo siempre Me levanté temprano Nunca me levanté A las 12 del mediodía Bueno En Egipto Dije No me puedo levantar más Tipo 9, 10 de la mañana Porque me levanto con hambre Y mi horario de arrancar a comer Era de 11 a 3 de la tarde Entonces Yo me levantaba Tipo 11 Cosa que Me levanto y ya arranco a comer Y medio que podía comer libre No es que Yo no tenía restricciones de comida Pero podía comer libre Pero dos comidas Entonces claro Imagínense Yo me comía 20 bananas Pero literal No estoy exagerando Yo compraba el manojo de bananas Que en Egipto es muy Hay mercados callejeros en todos lados Que venden verduras Son verdulerías A cielo abierto Entonces es como súper fácil Conseguir Y después lechuga Libre Ojo Hasta las 3 de la tarde Y después de la Desde las 3 de la tarde Una lavadita de dientes Y me iba Fiki Fiki Hasta las 3 de la mañana Entonces imagínense Mi cuerpo Yo hacía cardio Era como la clase de zumba Todos los días Porque el Fiki Fiki Está haciendo laburo de cardio Entonces claro Por eso también bajé Bajé tanto de peso Lechuga libre Qué triste Martina Sí la verdad que sí Pero yo en ese momento No lo veía como triste Ah no Y semillas Semillas Pero poquitas semillas Podía comer Porque la semilla tiene mucha grasa Las semillas sí Porque las dejás en agua Y nada más Pero el agua No es que la tenés que calentar O algo Vieron para activar la semilla Yo dejaba un par de nuecesillas A la noche Y a la mañana Vieron Están bien Entonces yo me daba mi gustito Vieron cuando pasé y llegaba Estaba muy petit suis de hambre Como Y una vez me acuerdo Que salgo de la casa de un chabón Que vivía en Semalek Que es la zona más cara de Cairo Estaba muy petit suis de hambre Mareada El chabón cuando me estaba dando En 4 Yo ya medio Porque era medio violento Entonces es como que me daba Y hacía pam pam Entonces yo hacía como Vieron la cabeza Y llegué a un punto que era como Y estaba como remambeado Entonces El tipo termina Yo me voy caminando a mi casa Porque no quería gastar plata Y yo vivía en Doqui Que es el barrio Al lado de Semalek Que es bueno Pero no es Semalek Igual es bueno Pero no es Semalek Es como si fuera Belgrano-Palermo Para los que son de Capital Federal Yo vivía en Palermo Él vivía en Belgrano Entonces arranco a caminar Al lado del río Nilo Pues todo está cruzado Por el río Nilo Entonces yo tenía que cruzar Hasta el puente Que cruzaba a Doqui Que era como 2 kilómetros ponele Y claro Estaba remareado Y viste cuando ya te sentís débil Como que las piernas Medio que están temblando un poquito Y justo veo un local de comida Donde yo solía ir a comer Con el griego Cuando antes Pre-TSA Yo al griego lo agarré Pre-TSA Y el griego se fumó todo Mi cambio al crudo y veganismo O sea en lo que fue El griego me quería Porque íbamos siempre a comer a ese lugar Y yo de repente no comía nada O tipo vamos a comer ahí Y yo me pedía no sé Un agua Con lo mínimo Que te puedas Un falafel Una pelotita así Al horno la pedía Porque decía Encima yo Esos no cocinan Los que se hicieron al horno No saben ni que es un horno Todo es fritanga Fritanga Al horno Al horno lo vas a hacer Al horno Les hacía prender el horno Por un falafel Y me acuerdo que Yo caminando por al lado Del río Nilo Pensando No voy a comer Como no Este es el horario de ayuno Hasta mañana ¿Entienden la locura Que tenía en la cabeza? Porque literalmente Lo sostuve O sea yo es como Cuando me pongo algo La cabeza a una obsesión De repente la cumplo Pero a rajatabla Como además Como si por un día De romper ese ayuno Ya tiraría a la basura Todo un trabajo Y ya Un pedo en la cabeza Y llegué a mi casa Literal ¿Y qué hacía? Me iba a dormir Para no tener hambre Esa soy yo Un TCA andante Nunca una buena Nunca un no trauma Con el cuerpo Y nunca un no trauma Con la aceptación personal Además siempre Siguiendo todas las tendencias malas Malas Nunca una tendencia buena Nunca veo un youtuber Que salva al mundo Y quiero No, no, no Yo veo un youtuber Que hace ayuno intermitente ¿Cuánto ayunas? Todo el día No comes nada Hace tres semanas Quiero, quiero Suscribirse Campanita Activar notificaciones Hasta que te la pegaste En la pera literal Pero yo no paré ahí, eh Yo no paré Mi crudiveganismo Cuando me la pegué en la pera Porque yo además Nunca lo asocié con lo mío Para mí era Yo estoy bárbara Esto me pasó Porque nunca fui a un jacuzzi Yo lo que decía era eso Esto me pasó Porque nunca fui a un jacuzzi Era un saúl Un coso que es un redondel Donde hay agua caliente Después cuando fui a Rusia No me quedé otra Pero Rusia hacía un frío Que no podía más Bueno, ya lo conté todo esto Si sigo así Me peticuís O sea, no, no Estoy caminando la nieve Y la quedo como la gente Que peticuís de frío Lo interesante es que Te percibas tan mal Y no te gustes Pero te atraen personas Que justamente te importan Poco si están destroyed Sí Sí, sí, sí Sí, qué comentario acertado Sí, es verdad Y a mí de hecho Me pasa a veces en Grindr O Tinder O esas apps Que me habla gente Que está buenísima Y no le doy bola No me gustan O me mandan una foto Viste del lo más Lo más Tienen Y a mí eso no me gusta No me atraen Pero supongo que es lo mismo Que la Yo esto que en algunas cosas Soy muy mujer Siendo que tengo lo peor De los dos géneros Del masculino y del femenino Como que tengo esa cosa De la mujer De querer agradar al otro Y cómo ha agradado a una mujer Siendo flaca Siendo ¿Entienden? O sea, tengo eso Siendo hombre Cosa que es como La P que me P Viste, me tocaron Lo peor de los dos géneros O sea, dame una cosa buena De algún género Bueno, que soy gracioso Yo qué sé Pero eso no tiene que ver Con el género Podría ser gracioso Si ser hombre o ser mujer Porque ¿A qué voy con esto? Perdón Yo tengo muchas amigas Que son Diosazas Diosazas son Y los que les gustan también Son el hombre gordo Que está medio como Como vaqueta de cara Y sin embargo Ella se petisuis Por estar buenísimas Y decís Pero como que no hace falta Si te gusta Esta clase de gente Digamos que no es gente Que se conforma Es gente que se conforma Con menos, obvio Porque hay Pero se entiende Chicos, lo que estoy diciendo O sea, pero claro Y porque si te has hecho Un poco de choppercha Y decís Bueno, sí No me voy a Fiquifica Pampita Ay, perdón Fue medio malo Que dije Bueno, ay chicos Estoy estribando Un montón de horas Todos los días estremeo Bueno, alguna vez Se me puede escapar algo Perdón Viva Videla Ay, tiraba una No, pero digo Cuando estás buenísimo Puedes acceder a cosas mejores Cuando no estás buenísimo Puedes acceder a cosas Que no tan mejores Yo qué sé La ley, chicos La ley de la selva Entonces yo también digo lo mismo O sea, yo he estado con cada uno Que digo Pero yo no hace falta Con que tenga Todas mis extremidades El otro debería estar Feliz de la vida ¿Viste? Pero sin embargo Yo me veo Un gramito de panza Lo que sea Y ya me siento gordo Y me siento feo Y que nadie me va a querer ¿Por qué uno pone solamente El valor en el físico? ¿Por qué? Es un gran tema, eh Un gran tema ¿Qué fue lo primero Que comiste calórico Después de la dieta? Carne Ay, no, no Yo pasé del crudiveganismo Al sándwich de salame y queso Salame Me acuerdo que yo fui A un supermercado En Moscú En Moscovit Que es Moscú en ruso Ellos son muy carnívoros Pero carnívoros groseros Como que te tiran A mí me acuerdo Que yo estaba en un hostel Y un chabón Que se estaba quedando ahí Que era ruso Un señor grande Dice Vos comes mal Me dice Tenés que comer bien Tenés que comer bien Y me tira un pedazo de carne Pero pedazo de carne O sea, digo Grueso así Viste que decís Pero acá en Argentina Comemos la carne más fileteada Viste Más así Más tranqui Allá te tiran El pedazo del animal Directamente el cerro ahí Y me acuerdo que La primera vez que voy Al supermercado Veo que la fruta Estaba carísima Porque claro En Rusia Va a ser tan frío Como que todo lo importa Entonces Pero tipo El tomate estaba como Si le dijera 3 dólares Yo dije Ahí ya es como Se terminó el crudiveganismo Pero Por un tema económico Se terminó el crudiveganismo Eso es porque tenía mucho frío Entonces veo el salame El salame estaba 70 centavos de dólar Y el tomate 3 dólares O sea, es que agarré El salame Y queso Me compré una baguette Me acuerdo La primera comida Fue un sándwich Enor Una baguette Así Grande La abrí No es que la partí en el medio No, no La abrí toda Le empecé a poner Feta de salame Salame Queso Queso Mayonesa Todo Ay Fui la chica más feliz de Rusia Era Anastasia Empecé a cantar En un viaje Tiempo atrás Y ver por fin Mi hogar Y todo el sándwich Y todo el sándwich De salame Y queso Y después de ahí Todos los días Sándwiches de salame Y queso Qué rico el salame Y queso Y un hambre Un hambre Porque ahora estoy Medio con esa época Es la época Pre-Rusia Igual me estoy dando Más mis permitidos Tipo el otro día El laucha vino Con chocolates Y me lo bajé todo Pero Pero trato de cuidarme un poco Vieron la silueta Me diste ganas de comer ahora Y la última vez que comí salame Me generó algo como Como que me gusta mucho Pero vieron salame Porque siento que es lo peor Como que es Es un embutido Es como una comida Que nadie recomienda comer Tipo nadie Nadie te va a decir Date un gustito Comete un salame Salame es como medio lo peor Como comerte una morcilla Ponele Como que sé que es muy malo Y me genera cosas Canje de salame Pero es tan rico Sí Es tan rico Como el bacon Ay que rico que es el bacon Yo nunca lo había probado Porque siempre me parecía Algo de extranjero Como en Argentina Nunca vendieron bacon Hasta yo lo conocí por bacon Primero y después Por la palabra en español Que no me acuerdo ni como era Me siento como re careta Diciendo eso Pero es que yo lo conocí por bacon Panceta Esa es la palabra Panceta En Argentina no vendían panceta O yo no recuerdo Que hayan vendido panceta Cuando yo era más chico Es algo como nuevo Porque es algo yankee Vos lo veías a las películas yankee Que se sirven la panceta Y yo lo probé en Egipto Pere Es lo peor O sea Es grasa pura Es la peor grasa Además como que No comas panceta Yo hay ciertas cosas que O sea Yo a veces me doy mis gustitos Tipo una pizza Vieron una cosa así Pero yo hay cosas que igual No puedo comer Aunque sea por gusto Tipo salame Es una de esas cosas Pancho no puedo comer Como que sé que es tan malo Que es tan lo peor Tan poco nutritivo Tan como Que no puedo comer Panceta es otra Panceta igual cada tanto Muy cada tanto Viste Pero tiene que ir muy acompañado De algo como que me la suba Tipo una hamburguesa Como que si la hago La hago completa Me tapo las arterias de una Viste Con todo lo peor Dame cheddar Panceta Y una hamburguesa Y poner arriba Arriba una rodajita de tomate Así me hace sentir Como que estoy acompañando Con algo sano Y la mortadela La mortadela nunca comí No me No me atrae Tiene un olor Que me lleva a lugares Prohibidos Una proboleta Dame Proboleta Que rica la proboleta Díganse lo mismo Comías Guaymallén Martina Que decís Si ya se Ya se Pero bueno Cada una vieron con sus mañas Si Guaymallén también comía Estoy seguro que es más sano Que comerse panceta Igual Cuando dejé de ser vegetariana Lo que más deseaba Era los embutidos Salame Mortadela Que hizo jamón Todo Además uno pasa Del más extremo Crudiveganismo Al más ferviente De los carnívoros Porque está así Para fingir demencia Como si no me conocieras De los carnívoros ¡Gracias!